Saludos cordiales para ti, amigo o amiga, en este domingo 11 de junio del 2017, en la solemnidad de la Santísima Trinidad, fiesta de este día. Te saluda el Padre Mario Olea de los Misioneros del Verbo Divino. Un gusto estar contigo. Hoy celebramos, tal vez, el misterio más grande y difícil de comprender de nuestra fe, la identidad de Dios. Innumerables generaciones se han preguntado desde los comienzos de la humanidad quién es Dios y cómo es Dios. La revelación ha avanzado progresivamente hablándonos de la identidad de Dios y las lecturas de hoy nos revelan el perfil, el rostro y la fisonomía de Dios. La lectura del libro del Éxodo, en el capítulo 34, versículos 4 a 6 y 8 a 9, lo revela como un Dios compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en clemencia y fidelidad. San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículos 11 a 13, nos revela el misterio de un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pablo bendecía a las comunidades cristianas con su saludo trinitario, deseándoles la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Finalmente, el Evangelio de hoy, tomado de San Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18, que es uno de los textos cumbres de la literatura bíblica, que revela una luz especial. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo. El misterio de Dios uno y trino es fruto de esta experiencia de revelación progresiva en la historia. Revelación cumbre y una expresión de maduración. Dios no es un ser aislado, desentendido de las realidades temporales o solitario. Dios es un Dios comunidad. Es una familia en el amor y la fraternidad. Y la cumbre de la revelación bíblica es esta. Dios es amor. Amor entre el Padre y el Hijo. Amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Querido amigo o amiga, puedes dormir tranquilo esta noche. No trates de romperte la cabeza tratando de comprender este misterio de la Santísima Trinidad desde nuestra lógica natural. Es una cuestión de fe y amor. A Dios nadie lo ha visto jamás. Solo el Hijo que estaba en el seno del Padre es quien nos lo ha dado a conocer, dice Juan en el capítulo 1, versículo 18. La fe pasa del oído a la mente, de la mente al corazón y del corazón a la vida. Oremos, Padre tú que nos has revelado a los sencillos de este mundo este inmenso misterio. Haz que cada vez que hagamos la señal de la cruz, el signo que nos caracteriza como católicos, meditemos sobre la Santísima Trinidad, tu naturaleza comunitaria, de un Dios que es familia y comunidad. Amén. Amén.